buenos días señores es domingo y estamos echando talacha aquí en la casa mira les quiero enseñar algo aquí a ver si se ve ven esta tapadera voy a tapar y darle vuelta si la ven como está bien sucia bueno ahora como la ven por este lado y aquí no estoy lavando con agua ni con líquidos ese es el líquido de ahí es para otra cosa pero ahorita para pasar de esto a esto wow qué diferencia no miren me pongo el teléfono aquí para ver si me veo ahí creo que ahí me voy a ver una fibra de lana de metal steel wool con este vamos a limpiar con esta simple y sencillamente necesitamos tallarle así como dijo el otro con los que pone la gallina con huevos señores así esto lo que estamos raya esta no raya el metal no raya el cromo pero también yo no yo no lo usaría en unos reines cromados porque está bien que no raya pero no hay que confiarnos esta también la uso para lavar mi caso el caso de cobre porque no raya no es fibra de metal es lana de metal entonces y también en los hoyos estos de aquí para que serían bonitas estas tapaderas yo me las traje de un jonque estaban botadas ahí estaban tiradas estas ni me las cobraron pero el hecho de que me traje estas tapaderas es por una buena razón señores porque a veces en las camionetas Ford puede ser en las chevys en las dos en cualquiera resulta que a veces se pierden las tapaderas estas y andas buscando un reemplazo y a veces te sale muy caro comprar las nuevas y tienes que comprar las cuatro el juego de las cuatro más sin embargo aquí yo tengo muchas que puedo vender una puedo vender dos puedo vender el set puedo vender a como la gente las pida si me entienden pero ahorita no estoy vendiendo ahorita ahorita voy a tomar un descanso ya que ahorita se separó un poco la venta de las partes y pues estoy tratando de mientras mientras este voy a alistar todo para cuando se venga otra vez la temporada de venta a lo mejor voy por ahí a un swap meet con mis partes de carros clásicos por ahí en tenesí en georgia aquí norte carolina también hace pero se va a hacer más delante en unos añitos más ya que junté hartas partes ahorita me la voy a llevar aquí tranquila voy a ir restaurando mis partes miren estoy limpiando estas también nuevecitas quedaron estas estaban todas llenas de tierra y este ya una limpiada que les di ya quedaron bien machinera tengo esto tengo estas perillas por cierto están en muy buen estado miren las lave también están muy sucias ahorita voy a limpiar esta una luz de la tercera luz del freno estas son muy buscadas también y este aquí me gusta cuando no tengo que hacer cuando no tengo trabajo en el driver me gusta venir aquí checar mis partes y ver ver este si las puedo alivianar un poquito hay veces que se venden rápido y no me da chance ni de lavarlas pero ahorita como tengo aquí bastantes en la casa y están bien sucias las voy a lavar así para cuando la gente viene por ellas a recogerlas ya las partes están limpias y la gente les gusta eso que que uno tenga las cosas limpias para cuando ellos vienen ya no le vamos a pasar una de estas para quitar todos los residuos y hacerle como un tipo pulida le podría echar este un poco de crema también pero no es necesario sería nomás como manchar el cromo porque ahorita les voy a enseñar vamos a ver si se puede ver en el vídeo no estoy seguro si van a poder apreciar la diferencia pero vamos a ver en el vídeo nos voy a poner aquí donde hay más luz acá tengo la otra como les digo no sé si en el vídeo se va a ver se va a alcanzar a notar la diferencia entre una y otra Pero yo aquí En vivo y en directo Si estoy viendo la diferencia Es más miren Vamos a ponerlas así Miren aquí Ahí me veo yo ir Ahí se ve la pinche pelona del Beto Y acá Pues muy apenas se ve una silueta por ahí Si ven Esta es la idea Ahora Después de tener unas tapaderas Todas cochinas Todas manchadas Miren porque esto es Esto es mancha Esto es perjudido Miren no se le quita con los dedos Es mancha Ya está manchado el cromo Pero con la Con la fibrita esa Ustedes mismos se están viendo Vamos a limpiar esta Ustedes mismos van a ver A ver si no se corta el video Porque luego mi teléfono se corta el video de repente Miren Vamos a hacer la magia en esto también Y no es magia negra señores Miren lo que pasa es que esta fibra Alcanza a remover todos los residuos Que están ya pegados por años Aquí Pero no raya Miren No raya el cromo Pero esta si tiene que ser La cuatro ceros Porque hay de diferentes Busquen la que es cuatro cero Si no quieren Si nada más quieren limpiar Pero si quieren que raspe Pues ahí hay de Doble cero Tres ceros Dos ceros Un cero O así Esta es cuatro ceros Creo Las venden por paquetitos En el autopartes En la walma En la Casi donde quiera La venden Este Se llama Steel Wool O fibra O lana de metal O así la conozco yo No sé como la conozcan ustedes Y le estoy haciendo este video Esta semana No tuve tiempo de hacerles un video De la chirruqueada Porque solamente Llegué de vacaciones el lunes El martes no trabajé Porque tenía mi ven en el mecánico Y no la tenían lista Ya el El miércoles Fuimos a trabajar Un trabajo pequeño Que por cierto Se cayó mi carnal Se cayó del segundo piso Se fue para abajo Porque no había piso En el En un baño Retiraron el piso El plywood Y este pues Un accidente Ustedes saben Los accidentes pasan Y se fue en el hoyo Ahí hasta abajo Hasta el basement Pero lo bueno Que no le pasó nada Gracias a Dios Y este ya El 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 miércoles El jueves Fuimos Hicimos una casita De 120 hojas Bien fea Bien fea Por 8 pies Pero bien fea Bien complicada Luego El viernes Empezamos una de 210 Y la acabamos Ayer a mediodía Y ya pues Tenía jale Para mañana Y va a ir hoy Pero ya no fui Pero en esta semana Que viene Les voy a grabar un video Ahí este El Silvano Castillo Me dijo Que le pusiera La cámara La GoPro Al carnal Cuando anda atornillando Y es lo que voy a hacer Le voy a colgar un rato La cámara A él Y un rato Yo Para que vean La diferencia Entre el atornillador Y el cortador Verdad Y como les digo A ustedes Si de algo Les sirve Ver los videos Que yo subo Pues Agarren las ideas Y los que ya saben Cherroquear Pues No les puedo decir Nada Porque Ya saben Y Yo mis videos Están Este Mis videos Tanto que estos Como los otros Es para personas Que no saben Como hacer las cosas Y este Personas que no saben Hacer el trabajo Entonces Por eso buscan Este tipo de videos Para enseñarse El que ya sabe Pues ya sabe Y yo no le puedo enseñar Nada Pero si de algo Les sirven los trucos Pues agarren lo bueno Como les digo No agarren lo malo Nada más lo bueno Lo que les sirva Lo que no te sirve Deséchalo Deséchalo Y este El Silvano Castillo Me dio esa idea Entonces lo vamos a hacer Y este Vamos a ver Que onda También le voy a mandar Un saludo A mi compa Al Gio Franco Que Siempre me manda Ahí saludos En los comentarios Un saludo Y echele ganas A las patadas Parece que es Karateca El vato Ahí En su foto De portada Tiene un vato Ahí echando Taekwondo O Jiu Jitsu No sé Un saludo Ahí para Para el compañero Ya vieron Como estaba Bien manchadota Ya quedo En un ratito Pues Esto se limpia Rápido Esto es En un ratito Y a lo mejor Se van a aburrir Con el video Pero si llegaste Hasta el final Del video Pues que a toda madre Gracias Sigan viendo Los videos Ahí Yo sé Que les va a servir De algo De algo Les va a servir A alguien No sé A lo mejor A ti no te va a servir Pero a lo mejor Alguno de la bola Va a decir Ah cabrón Si Estaba buscando Este video Yo y no lo hallaba Pero ahí está Miren Hay que ver Un par De copitas Limpias Limpias Señores Limpias Ahora si están Listas Para la venta 20 dólares Cada una Ahí nos vamos A seguir Ahí nos vamos A seguir En estas partes Ya las había vendido Y al último Se me arrepintió El comprador Pero pues no hay bronca A mi me sirven Ahí los voy a dejar Porque aquí están Llegando también Los visitantes Las chuparrosas Vienen aquí A comer miel Bueno Los voy a dejar Con este video Y este Yo voy a seguir Trabajando aquí Y vamos a listar Más partes A ir a donde quiera Tengo partes De bronco De F-150 Uy Les iba a enseñar Algo Es que ando Por aquí El otro día Compré una troca Compré otra Chevy Y venía con ese Rinzón de ahí Pero nomás Traía uno Es un Rin 26 Y dije Pues que voy a hacer Con un Rin Ah lo voy a echar Para arriba Ahora pues ahí los dejo